Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Henry Ford Todos los días somos bombardeados por mensajes negativos que pueden conducir a una baja autoestima y afectar nuestra salud mental. La televisión, las películas y las redes sociales perpetúan un estándar de belleza que es casi imposible de alcanzar para la mayoría de las personas normales. Nuestros padres, personas imperfectas como todos nosotros, plantan ideas en nuestras cabezas sobre lo que podemos y no podemos hacer. Y la sociedad moderna, con sus ideas de quién debe ser considerado digno y poderoso, tuerce groseramente nuestra comprensión de en quién debemos convertirnos para ser considerados miembros valiosos de la sociedad. La buena noticia es que una vez que se da cuenta de los signos y los efectos de la baja autoestima, se vuelve mucho más fácil poder mejorar su autoestima y hacer el trabajo necesario para crear la vida que desea. ¡Empecemos! Las personas con buena autoestima y confianza en sí mismas tienen un sentido positivo de quiénes son y de lo que son capaces de lograr. Por otro lado, las personas con baja autoestima tienden a ser demasiado autocríticas y a menudo descuidan su salud emocional y su bienestar mental y físico. Luchan por encontrar confianza y se comparan constantemente con los demás, lo que los hace sentir mal y conduce a niveles más altos de estrés. Depresión y ansiedad. Atención a esto. Usted sabe que tiene un problema con la baja autoestima si a menudo tiene pensamientos negativos como ¿Soy tan estúpido? ¿Débil? ¿Perezoso? ¿Descuidado? ¿Poco confiable? O si su respuesta inmediata cuando se entera de una oportunidad de crecimiento es No puedo hacerlo. No hay forma de que alguna vez tenga éxito. Dudas de uno mismo y miedo al fracaso. Otro signo de baja autoestima es rehuir las experiencias nuevas y desconocidas y negarse a correr cualquier tipo de riesgo porque está convencido de que tendrá un mal desempeño y las cosas terminarán mal para usted. Dificultad para aceptar cumplidos. Cuando alguien le hace un cumplido, ¿cuál es su reacción automática? ¿Dice gracias? ¿O trata de negarlo o disminuirlo señalando todas las formas en que se equivoca la persona que hace el cumplido? Si su configuración predeterminada es no creer en los elogios y dudar de su capacidad para tener éxito en su vida profesional o personal, felicidades. La buena noticia es que hay pasos simples que puede tomar hoy para mejorar su autoestima y sentirse seguro de su capacidad para lograr sus metas y prosperar. A continuación, 7 formas de aumentar su autoestima y tener éxito en la vida. La mejor manera de convencerse de que es capaz de lograr el éxito es realmente lograrlo. En otras palabras, fíjese objetivos factibles y luego consígalos. Está bien comenzar poco a poco y avanzar hacia metas más grandes. Lo importante es que diga, voy a hacer esto y luego haga eso para que pueda verse como alguien que se compromete con una meta y luego la logra. Cuando asuma con éxito nuevos riesgos, se convertirá en una persona más segura y se sentirá inspirado para asumir riesgos aún más grandes. Y cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa que experimentará. Esta es una herramienta increíblemente poderosa para desarrollar la autoestima. 2. Cuide su bienestar. Cuando se siente bien en su mente, cuerpo y espíritu, es mucho más fácil sentirse positivo consigo mismo y su capacidad para lograr sus metas en la vida. Por eso es tan importante cuidarse bien. Esto significa dormir lo suficiente para tener la agudeza mental para tomar buenas decisiones y la energía para hacer las cosas. También significa comer bien y hacer suficiente actividad física para mantener su cuerpo sano y fuerte y hacer lo que necesita hacer para sentirse conectado espiritualmente con los demás y con el mundo que le rodea. Todas estas cosas aumentarán su autoestima y sentido de valor propio para que pueda creer en su capacidad de lograr cualquier cosa que pueda imaginar. Si desea desarrollar su autoestima, dedique más tiempo y energía a las cosas que lo hacen sentir bien consigo mismo. 1. Ponga una alarma y levántese a la hora que usted mismo se marque. 2. Salga a caminar o realice alguna otra forma de ejercicio físico varios días a la semana. 3. Haga su cama todos los días. 4. Haga yoga o alguna otra forma de estiramiento. 5. Comprometase a tomar 5 acciones concretas para lograr sus metas en la vida y luego hágase responsable de tomar esas acciones. Así es como mejora su autoestima y reemplaza sus pensamientos negativos por positivos, demostrándose a usted mismo que usted es alguien que actúa y obtiene resultados. 3. Está bien decir no. Una de las razones por las que sufrimos de baja autoestima es porque nos comprometemos demasiado y luego no logramos completar las tareas y responsabilidades que nos ofrecimos asumir simplemente porque no pudimos decir no. Pero el hecho es que nadie es capaz de hacerlo todo y asumir más de lo que puede manejar es una forma segura de sentirse sobrecargado, resentido, enojado y deprimido. Así que no tenga miedo de decir no. 4. Su primera responsabilidad es con usted mismo y con su salud mental. 4. Rodéese de gente positiva. Si se da cuenta de que pasa mucho tiempo con personas que son constantemente negativas o que no apoyan sus sueños y su visión, busque nuevas personas con las que pasar el rato. Esto significa tanto en línea como fuera de línea. Busque personas que tengan una perspectiva optimista y estén motivadas para tener un impacto en el mundo. Le inspirarán a sentirse mejor consigo mismo y con el mundo que le rodea y buscarán formas en las que también pueda mostrarse de una manera más impactante. 5. Reconozca su éxito. Nosotros, los humanos, tendemos a obsesionarnos con nuestros errores y a olvidarnos de todas las cosas increíbles que logramos, experimentamos y sobrevivimos en nuestras vidas. Pero si desea aumentar su autoestima y mejorar su salud mental, es fundamental que se tome el tiempo regularmente para revisar y reconocer todos sus éxitos pasados. Cuando recuerda todo lo que ha logrado y soportado, le permite verse a usted mismo como alguien capaz de lograr grandes cosas y aumenta su disposición para asumir nuevos desafíos. Y eso, a su vez, aumentará su confianza en sí mismo y su sentido de autoestima. 6. Asuma un nuevo desafío usando el poder del pensamiento positivo. Una mentalidad positiva no es algo con lo que nace. Es algo que puede cultivar conscientemente. Es importante saber esto si tiene problemas con la baja autoestima y quiere mejorar su salud mental. Las afirmaciones positivas son una gran herramienta para mejorar la autoestima. Son una forma poderosa de superar los pensamientos negativos o cualquier otro problema de baja autoestima con el que pueda estar luchando. Entonces, ¿qué es una afirmación positiva? En pocas palabras, es una declaración que se repite a sí mismo varias veces al día para activar su mente subconsciente, para ayudar a crear la realidad que desea experimentar. Por ejemplo, si quiere visualizarse como una persona capaz de lograr sus objetivos, puede decir algo como Estoy muy feliz y agradecido de haber alcanzado este objetivo y de tener esta experiencia. Después de solo unos días, comenzará a creer lo que se dice a sí mismo y cultivará la alta autoestima que necesita para hacer realidad sus afirmaciones. 7. Identifique las creencias negativas a su alrededor Pasar mucho tiempo con personas negativas, cuyos comentarios y creencias le animan a pensar mal de usted mismo y del mundo que le rodea, tendrá un impacto perjudicial en su autoestima y salud mental. Recuerde que no puede cambiar lo que otras personas dicen o hacen o los eventos que suceden en su vida, pero puede cambiar la forma en que reacciona ante ellos. Por eso, le animo a evitar las personas negativas y los lugares que oscurecen su perspectiva y le hacen tener pensamientos negativos. El universo responde a la energía que pone en el mundo, por lo que si envía vibraciones negativas, atraerá personas, experiencias y energía negativas a cambio. Espero que este video sea de gran ayuda y le guíe a tomar mejores decisiones en su vida. Muchas gracias por dedicar 10 minutos de su vida a su desarrollo personal. Hasta un próximo video.